Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro Mercer Talks. La movilidad internacional se ha convertido en una estrategia clave en una economía globalizada. Todas las empresas que quieren expandir sus negocios fuera de España tienen que entender las exigencias legales, fiscales, laborales y burocráticas para poder realizar los mejores desplazamientos. Con la interrupción de la pandemia han surgido dos nuevas figuras que han venido para quedarse que son las asignaciones virtuales y el teletrabajo internacional. Son dos nuevas figuras que están suponiendo un gran desafío para las empresas por el vacío legal que existe. Lo que sí es cierto que cualquier organización que quiera atraer y retener el talento y desarrollar los mejores talentos tienen que tener dentro de sus agendas contemplado el teletrabajo internacional. Así nos estamos encontrando con organizaciones con equipos mixtos donde tienen modelos más tradicionales y modelos virtuales que son más disruptivos. Es fundamental disponer de plataformas digitales que permitan una gestión globalizada, que garanticen la seguridad jurídica y que doten a los empleados de mayor flexibilidad en su proceso de expatriación. Hoy entrevistamos a Ramón Portela que es nuestro director de movilidad internacional y fiscal en Mercer. Han surgido dos nuevas figuras, como estábamos comentando, que son las asignaciones virtuales y el teletrabajo internacional. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste cada uno y cuáles son las diferencias entre ellas y sus ventajas tanto para los empleados como para las empresas? Como bien has dicho, estamos viviendo una época y una etapa completamente nueva en la historia. Las empresas y los ciudadanos y los estados se están teniendo que enfrentar a una situación para la que evidentemente no estaban preparados. Estas nuevas figuras se han integrado en lo que podemos considerar en estos momentos como es la tendencia del mercado, que es la de favorecer modelos de trabajo eminentemente flexibles. Dentro de estos modelos de trabajo flexibles se encuentran estas dos figuras que acabas de comentar tú. La que puede ser el trabajo en remoto internacional, que es una parte del teletrabajo nacional o internacional y las asignaciones virtuales. Ambos supuestos forman parte de este trabajo flexible. La diferencia fundamental es que, mientras que en el teletrabajo es el propio trabajador el que toma la iniciativa para comenzar esta aventura, en el caso de las asignaciones virtuales es la compañía la que en un contexto determinado toma la iniciativa de poder establecer esta figura. Las características son distintas y sus implicaciones legales y fiscales también son distintas. Gracias Ramón. Es verdad que todos conocemos personas que han aprovechado estos momentos para irse a lo mejor a estudiar idiomas en otros países y seguir teletrabajando para su empresa desde otros países. Pero tú crees Ramón que en España estamos preparados para afrontar estas nuevas figuras y cómo podríamos ayudarles desde Mercer. A lo largo de todo este tiempo de pandemia desde Mercer venimos desarrollando webinars, realizando estudios, tomando el pulso a qué piensan las compañías, cómo se están organizando a lo largo de este periodo de tiempo y cómo pueden o quieren afrontar el futuro. La verdad es que en respuesta a estas situaciones ya no se trata de saber si la movilidad va a volver, si vamos a volver a expatriar o no, se trata de cómo estas nuevas figuras van a afectar, como bien dices tú, cómo pueden afectar a nuestro modelo de negocio. Pero sí es cierto que en el ámbito circunscrito a España la verdad es que nuestra opinión es muy favorable. Nos ha permitido pasar y evolucionar de una cultura que estaba basada en el presencialismo a una cultura del rendimiento, lo cual es importantísimo para incrementar los niveles de productividad de nuestra economía. Desde Mercer estamos estableciendo procesos de trabajo con las compañías de tal forma que lo que ayudemos a las compañías es a implantar políticas de trabajo flexible, porque son en estos momentos las más completas, las más versátiles y las que permiten una mayor agilidad en la toma de decisiones y establecimiento de procesos para poder llevar a cabo los trabajos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Genial. Estamos convencidos de que en España podremos dar ese paso y que además nosotros podremos ayudar a agilizarlo mejor, pero estamos muy convencidos de que es necesario dar un paso más adelante en la agilidad en los procesos y en la gestión de estos sistemas. ¿Qué plataformas estamos sacando al mercado en Mercer ahora mismo para conseguir esa agilidad? La verdad es que Mercer es una compañía que en su ADN tiene incrustado desde el inicio el uso y el apoyo de las nuevas tecnologías. Continuamente está desarrollando plataformas y herramientas no solamente de información de mercado en el ámbito de la movilidad internacional, por la que somos muy conocidos, sino también en el ámbito de lo que nosotros entendemos como la mejora y el uso de la compensación total. Debajo esta perspectiva y desde este inicio, en Mercer lo que hemos desarrollado son plataformas tecnológicas englobadas en una única plataforma que vienen a dar respuesta a demandas que nos han venido trasladando a lo largo de los últimos años nuestros clientes. Estas plataformas han sido desarrolladas y evolucionadas teniendo en consideración todos los actores que podemos formar parte del ámbito y de las acciones a llevar a cabo en la movilidad internacional porque nuestra plataforma lo que pretende es que nuestros clientes, las compañías y los empleados puedan utilizarlas y sean ágiles, flexibles, se puedan utilizar desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar del mundo, de tal manera que garanticemos la seguridad jurídica. No somos excluyentes, las compañías pueden utilizar estas plataformas para poder integrar otros proveedores que les puedan dar distintos tipos de servicios. Unas ventajas operativas muy interesantes que creo que pueden beneficiar mucho el engranaje entre la empresa y sus asignaciones internacionales, pero ¿qué ventajas fiscales puede tener el empleado también por la aplicación de estos sistemas? Sí, efectivamente España cuenta con una legislación fiscal muy competitiva a nivel internacional y dentro de esas medidas destaca en estos casos la bien conocida como Ley 7P, que es el artículo de referencia de nuestra ley del IRPF o la exención por trabajos realizados en el extranjero. Inicialmente es una medida que nació para evitar la doble imposición, pero también con un componente de fomentar la competitividad de las empresas. Ello consiste en que cumpliendo determinados requisitos, el salario que pudiera estar relacionado con los trabajos realizados efectivamente en el extranjero puede quedar exento de tributación en España. ¿Qué supone esto? Supone algo fundamental en unos tiempos como lo que estamos viviendo, tiempos en los que estamos ante situaciones de contención de gastos y situaciones en las que tenemos que medir muy bien qué es lo que hacemos. En este caso lo que nos permite la norma es poder incrementar el neto de los empleados, el salario neto a percibir por los empleados sin tener que incrementar el coste para las compañías. ¿Ello qué supone? Pues supone la verdad es poder pagar mejor en tiempos en los que probablemente nuestro variable o nuestra remuneración puede verse en un momento determinado pues a lo mejor congestionada por las circunstancias que está viviendo el mercado. Desde Mercer llevamos mucho tiempo asesorando a las compañías en la aplicación de este tipo de incentivo y hemos desarrollado efectivamente, como mencionábamos anteriormente, plataformas tecnológicas que permitan acceder a los empleados desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo y puedan subir y revisar esa documentación para poder acreditar la exención. ¿Cómo ves tú la estrategia de compensación en las asignaciones tradicionales y en los nuevos modelos de asignaciones virtuales que hay? Si es que hay alguna diferencia en la compensación. Pues la verdad es que desde Mercer estamos ayudando a las compañías desde un punto de vista de integración de ese trabajo flexible que aglutina a todas estas nuevas formas de movilidad internacional a desarrollar y actualizar las políticas de movilidad. Las políticas de movilidad son fundamentales para que las compañías establezcan una hoja de ruta tanto para los profesionales como para los empleados en el cual se encuentran recogidos las cuestiones básicas relacionadas con el ámbito de la movilidad. ¿Y qué valor estratégico pueden aportar los planes internacionales de salud para los empleados? Bueno, la verdad es que si en algún momento se ha demostrado la eficacia y el valor que pueden aportar estos planes para una compañía y para sus empleados es en esta situación. Es cierto que todos los países han sufrido en sus sistemas de salud una carga excesiva e inasumible por la sociedad y por las estructuras. Sin embargo, el hecho de poder contar con este tipo de seguros ha facilitado a las compañías que pudieran dar al menos una solución para sus empleados. Los sistemas de salud no son iguales en cada uno de los países. Entonces, no todos los países cuentan con un sistema sanitario como el que tenía en estos momentos o anteriormente España o cualquier país industrializado, por decirlo de alguna manera. E incluso en muchos países el coste de acceder a una sanidad es elevadísimo. Estamos pensando en casos, por ejemplo, como el de Estados Unidos. El hecho de contar con un seguro de salud permite dar asistencia a los empleados y contener el coste para las compañías en el caso de que no contaran con este tipo de seguros y hubieran de hacer frente a una emergencia sanitaria. Es verdad, somos conscientes del estrés y el esfuerzo adicional que han tenido que realizar los departamentos de recursos humanos y de gestión de riesgos en la atención del cuidado en la salud física y emocional de los empleados en esta época. Tienes toda la razón. Y en resumen, Ramón, en movilidad internacional, ¿cómo ves la situación y cuáles son las claves actualmente en esta área? Pues la verdad es que estamos viviendo una situación en la que están coexistiendo las antiguas formas tradicionales de movilidad internacional con estas nuevas formas. Ya no tenemos que pensar si va a haber o no va a haber más movilidad internacional, como comentaba anteriormente, sino cómo vamos a aglutinar todas ellas. Tenemos ventajas. Ampliamos el pool de talento. Incorporamos al ámbito de la movilidad internacional a perfiles o personas que anteriormente con el modelo tradicional podían quedar excluidas. Podemos fomentar la diversidad, la inclusión de distintas personas dentro de esta nueva movilidad, dentro de estos nuevos ámbitos. Pero al mismo tiempo tenemos que actualizarnos. Tenemos que diseñarnos nuevos procesos. Procesos que tienen que ver con la gestión de esos nuevos perfiles, cómo valoramos las competencias, cómo integramos a esas personas, cómo los cuidamos. En definitiva, tenemos que adaptarnos y adaptar ese marco común regulatorio que deben tener todas las compañías, esa política de movilidad internacional a esta nueva situación. Y desde Mercer estamos ayudando a muchas compañías a conseguirlo. Muchas gracias, Ramón, por todas tus interesantes aportaciones y les esperamos en la nueva entrega de nuestro Mercer Talks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!